Comienzan los trabajos de pretemporada en Cruz Azul de cara al torneo del clausura 2024 y aquí te contamos todos los detalles con algunos futbolistas Nacho Rivero, Escobosa, Sebastián Jurado y Jesús Dueñas Además de esto, ¿qué pasa con el director deportivo Iván Alonso? Pero antes de continuar, invitarte a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y a que nos dejes en los comentarios tu opinión Bueno gente, sean bienvenidos a un vídeo más En este caso, vamos a hablar de Cruz Azul y qué está pasando ya de cara a esta pretemporada Primero que nada, los futbolistas ya realizaron estas pruebas físicas, pruebas médicas para poder incorporarse ya a los entrenamientos y vamos a hablar de algunos temas Primero que nada, Iván Alonso ¿Cuándo se va a anunciar a Iván Alonso como director deportivo? Hasta donde tenemos entendido, es que esto se haga oficial el día lunes ya que estén integrados en su totalidad todos los futbolistas Entonces, hasta donde se sabe, será el día lunes cuando se presente a Iván Alonso como director deportivo Además de todo su organigrama, ya que van a tener bastantes cambios en Cruz Azul En tema de renovaciones, Nacho Rivero termina contrato al final del siguiente torneo Es por esto que en Cruz Azul ya se está negociando con su representante para extender el contrato de Nacho Rivero y que así el futbolista se pueda quedar en la máquina ya que en Cruz Azul consideran a Nacho Rivero como un futbolista muy importante Así que Nacho Rivero se queda en Cruz Azul, pase lo que pase y se espera una renovación por lo menos de 3 años En el tema de bajas, Escobosa es una de las opciones a salir así como las bajas confirmadas de Sebastián Jurado y también la baja de Jesús Dueñas del cuadro cementero De momento son las únicas bajas que se tienen contempladas pero vuelvo a decirlo, cualquier cosa puede pasar sobre todo con futbolistas como Rotondi y Moisés Vieira En el tema de Charlie Rodríguez, muchos están diciendo que saldrá de Cruz Azul Hasta este momento no hay opciones de que salga pero evidentemente podría llegar una oferta interesante De momento no se está negociando con ningún equipo Misma situación en el tema de las altas aunque parece ser que Thiago Volpi y Kevin Mier son los porteros que tienen un poquito más de ventaja para llegar a Cruz Azul Fuera de esto, ni Alexis Vega, ni Omar Campos, ni ningún futbolista está cerca de llegar a Cruz Azul Así que nada, de momento esta es la información que se tiene de Cruz Azul el día lunes empezarán a ser oficial ciertas cosas incluso la baja de Iván Morales De momento lo dejamos por aquí ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir a este canal nos vemos en un próximo video Adiós ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Y sin sentimiento que no voy a ir a! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé!